La tarde del pasado miércoles 27 de febrero, trabajadores de la Dirección de Protección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio de San Miguel de Yendihuanajuato, realizaron la liberación de un zorro en las inmediaciones de la comunidad Los Picachos, perteneciente a este municipio. Esto después de que una denuncia anónima realizada a esta dirección antes mencionada, comentaban que un zorro se había quedado atrapado en una malla ciclónica, por lo que pedían pronto la presencia del personal de protección de medio ambiente y sustentabilidad para que se encararan de realizar el rescate y llevarlo a un lugar seguro, por lo que de manera inmediata el personal se dirigió hacia el lugar donde se realizó el reporte para realizar el rescate animal, esto con ayuda de equipo especial para evitar que lastimaran al pequeño zorro. El personal tardó varios minutos en realizar el rescate, quienes al final lo lograron con gran éxito. Posteriormente lo introdujeron en una pequeña jaula y lo trasladaron hasta las inmediaciones de la comunidad de Los Picachos, en donde fue liberado para que regresara a su hábitat natural. Buenos días, vamos a proceder a la liberación de un zorro que se encontró atrapado. Lo vamos a liberar aquí en esta parte de la sierra, de Los Picachos. Iremos aquí en esta parte de la sierra, de Los Picachos. ¡Adiós, bonita! La Dirección de Mediambiente y Sustentabilidad comenta que este pequeño animal se dirigía hacia la ciudad en busca de un alimento o de un refugio, debido a que en los últimos días se han estado presentando incendios forestales, los cuales han destruido su hogar y su fuente de alimentos, por lo que se ven obligados a buscar otro lugar e emigrar en la zona urbana. Para el Sistema de Noticias de Teo Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informo Brian Galván.